Calidad en sus producciones y el esfuerzo constante de sus trabajadores en lograr resultados palpables distingue el quehacer de Dione Artesanía e Industria en Granma, vanguardia nacional por segundo año consecutivo. Desde el 2012 hasta la fecha hemos cumplido todos los planes y todos los indicadores que miden la economía de una empresa para decir hoy que Dione Artesanía e Industria es una empresa estatal socialista eficiente. Entre sus establecimientos más destacados sobresale el combinado de artesanía Lidia 12 inaugurado por Vilma Espín en 1991 en la localidad de Boicito. Lo hizo casualmente para la mujer campesina, ella fue una de las que promocionó la siembra del guaniquiqui como materia prima para hacer estos muebles bellos que hoy están en la arena internacional, esos separadores que están en España, próximamente habrá un pedido para Chile y diversificando los diseños principalmente. Lo alcanzado por Dione Artesanía e Industria en Granma, influyó en los resultados de la provincia, sede de las actividades centrales por el 26 de julio. Y podemos decir que es una empresa que está en combate, es una empresa que está en 26, destrabando las trabas que nos pone el agerbusto. Y como lo han dicho muchos, como lo ha dicho nuestro pueblo, con esa agerbusto no nos entendemos. Vamos por más, Granma triunfa. Desde Granma, sería María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.